Se acerca Miss International y desde ya me estoy preparando para este reto. Estuve en Medellín posando para una sesión de fotos con el prestigioso Pablo Ramírez y encontrándome con mi club de fans de esta ciudad. Muchas gracias a todos, a los paisas, por recibirme con tanto cariño y aprecio. Nuestra presentadora Natalia Valenzuela llegó hasta Medellín, una visita relámpago donde se dejó seducir por la ciudad de la eterna primavera. Allí tuvo un recibimiento caluroso y una sorpresa que no se esperaba. El grupo de fans de la primera princesa se hizo presente con pancartas, globos y confeti para darle la bienvenida en su primera visita a la ciudad. El itinerario era apretado y el tiempo corto, así que comenzó con una visita a Jaime Arango, quien es el encargado de vestirla para Miss International. El diseñador nos dio algunos adelantos sobre el vestido que ella usará en este certamen. ¿Cómo viene el vestido de Miss International? Contémosle a todos los televidentes. Yo pienso que es muy sofisticado, es muy tú misma, es un vestido con mucha transparencia, tendencia de moda, dorado, como una reina, muestra tu cuerpo, tu belleza natural y esa es la clave, que la mujer sea un complemento del vestido, no sea más importante el vestido que la mujer. Luego continuó con una sesión fotográfica para una reconocida revista antioqueña. Aquí vimos una mujer con glamour natural, captada por el ente de Pablo Ramírez, uno de los fotógrafos más importantes del país, quien ha trabajado para grandes marcas y revistas del mundo. Aquí registró el encanto natural de una mujer con estilo. Hicimos unas fotos de belleza especializada en la belleza de Natalia, le dijera que saliera bien limpia, bien natural, bien fresca como es ella, bien especial, como para que quede en la memoria de los que la admiran y ya ese fue el concepto más que todo del día de hoy. En un pequeño espacio de la apretada agenda, Natalia se encontró con la señorita Colombia, Vanessa Alexandra Mendoza, quien le dio algunas recomendaciones. Trabajando muy funciosa, ahí me he visto también, trabajando mucho, llevando algunas labores maternales. En la visita de nuestra presentadora a Medellín quedó un excelente balance. El primer encuentro con su grupo oficial de fans, quienes dejaron ver todo su cariño y se llevaron los mejores recuerdos. El vestido que usará en China cuando nos represente en Miss Internacionales, y unas fotografías que dejan ver que definitivamente Natalia Valenzuela es una mujer con todo el estilo. Niña, si la moda pasa... ¡Pero el estilo permanece! Hola, mi...